Este jueves la alcaldesa Clara Luquero ha ofrecido la rueda de prensa posterior a la última junta de gobierno local de la legislatura, una junta que no ha podido aprobar inicialmente el plan especial de las áreas históricas. Porque realmente nos ha demorado el hecho de que la junta nos pidiera incorporar a las DALS el estudio arqueológico. El estudio arqueológico estaba elaborado, estaba preparado, pero como documento incluido en el propio PEAIS. La junta lo que ha hecho es solicitarnos que se avanzara en las DALS y definitivamente Urbanismo de la Junta ha aprobado las DALS. Pero ahí ha habido un momento en que nosotros hemos conocido a través de los contactos de los técnicos esta petición. No había llegado a la petición formal. Bueno, resumiendo, nos ha demorado y no hemos podido aprobarlo en esta junta de gobierno. Se aprobará en las siguientes pasadas las elecciones. Pero evidentemente esto demuestra que el documento estaba elaborado, lo que pasa es que nosotros le vinculábamos al documento del PEAIS y la junta ha preferido que lo avanzáramos con las DALS. Y una vez aprobado, pues estamos en disposición de aprobar el PEAIS en las próximas juntas de gobierno tras las elecciones. La alcaldesa ha valorado como muy útil el edificio de emprendedores del CAT, tanto para el equipo de gobierno del PSOE como para la oposición popular. Ya se ve el edificio impresionante sin todos aquellos elementos que soportaban la cúpula. Se ve la semicúpula limpia y ahora se ve realmente el valor arquitectónico del edificio. Y ya veréis cuando empiece a llenarse de contenido. Todos los que han utilizado el CAT como sistema permanente de hacer crítica, de hacer oposición o de crear polémica, entonces se olvidará, porque lo positivo siempre cubre lo negativo. Cuando ese edificio esté concluido y lleno de contenido y ofrezca trabajo a muchos segovianos. Que a mí me hacía gracia porque el PP cuestionaba la utilidad del CAT y les decía yo el otro día, pero si a ustedes les ha sido de lo más útil, ¿con qué hubieran hecho oposición sin el CAT? Para ustedes es muy útil para hacer oposición y para nosotros va a ser muy útil para dar trabajo a muchos segovianos. Tras la rueda de prensa, la candidata Clara Luquero ha seguido con la campaña electoral en la Plaza Mayor de Segovia, donde se coloca el mercado de los jueves. A tres días de las elecciones municipales, Luquero ha estado repartiendo propaganda de su candidatura y ha querido advertir a los segovianos contra la entrada de muchos partidos en el ayuntamiento. Llamaría a los segovianos a reflexionar sobre la fragmentación del voto entre las fuerzas progresistas, porque esto podría llevar el gobierno de la ciudad a manos del Partido Popular. Y los segovianos creo que recuerdan muy bien cuál era la situación de la ciudad cuando gobernaba el Partido Popular y yo la defino con un solo sustantivo, con una sola palabra queda definida, parálisis. La entrada que no parece posible de momento de muchos partidos en el pleno municipal podría dificultar la gobernabilidad de la ciudad y hacer el gobierno mucho más inconveniente, muchos más problemas, muchos más conflictos. Y eso podría entretener la labor de gobierno y no centrarla en mejorar las circunstancias, las condiciones de vida, los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los segovianos, que tiene que ser el objetivo de un gobierno municipal. ¡Gracias!